Hola, hola, ¿cómo están mis amigos del norte, de Piura y de todo el Perú? Hoy domingo, un domingo familiar, un domingo totalmente diferente para alegrarte con la mejor música, con las canciones que te llegarán al alma, las canciones que a ti te encantan y que mejor en la voz del grande, tú ya lo conoces. Para cantarte a tu corazón, desde Tambo Grande, el gran Segundo Meléndez. Buenas tardes, Segundo. ¿Para qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me hace sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos por un amor, y nunca, nunca había tomado, ni menos por un error. Porque me hace llorar, y te burla de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé tufrir. Me voy a emborrachar, hablando otra vez de ti, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. ¿Para qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me hace sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos por un amor. No, nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un error. ¿Por qué me hace llorar? ¿Qué te burla de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar, hablando otra vez de ti, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché. Por ti, por ti, por ti, por ti mi amor, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y no están esas palmas, que se escuchen, que se escuchen esos aplausos. ¡Eso! ¡Qué hermoso domingo, domingo, domingo familiar! Y con el gran segundo Meléndez, con mucho cariño para ti. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes. De esta manera estamos aperturando este bonito domingo familiar. Maestro, hagámoslo cantando. Hagámoslo cantando, maestro de maestros. El gran segundo Meléndez, para ti que estás en casita. Una canción popularísima que se ha grabado en diferentes versiones, pero nosotros la vamos a hacer a nuestra manera. Un mix popular para que saquen o bailan a la señora. No la tengan sentadita que les va a doler las rodillas. Suélteme, maestro. Alitas quebradas, a nuestra manera. Al estilo de Segundo Meléndez. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Epa-le! ¡Vamos a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! Nada de que ya viene la suegra, no. ¡Nada! ¡Epa-le! Ahí en casita, ahí en casita. ¡Eso! ¡Sáca tu pareja! La mamita, con la hija, con la abuelita. Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya es volador. Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya es volador. Hasta dónde te irás, qué destino llevarás. Alitas quebrarás, ya te habrás caído. Hasta dónde tengas, qué destino llevarás. Alitas quebrarás, ya te habrás caído. ¡Oye, oye! ¡Ajá! Seguirá el Javidán, solo quiere comer. Seguirá el Javidán, solo quiere comer. Aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí. Alitas quebrarás, ya no podrás volver. Aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí. Alitas quebrarás, ya no podrás volver. ¡Ay, ay, 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 ay! En Paimas, Ayabaca, mi amigo. Estos flores, claro que sí. Ayabaca, guacamamba fría. La tierra linda, alto alto piura. La quemazón, gotor. San Juan de Pivote, arriba mi gente. ¡Esto! ¡A bailar! Al cuartito de amarnos, y a la araña lo invadió. Al cuartito de amarnos, y a la araña lo invadió. Malos tiempos de ayer, ya no creo que volverán. Ya no creo que volverán. ¡Qué pena y qué me río! Malos tiempos de ayer, ya no creo que volverán. Ya no creo que volverán. ¡Qué pena y qué me río! ¡Ritmo! ¡Ey, ey, ey, ey! Mix Esperanza, mi gente. Para mi gente, la Lomas. Fuerta Pulache Suyo. La Bocana y Pichones. Y mi Tamo Grande, querido. ¡Jablo Tamo Grande! ¡Ay, ay, 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 ay! Tú serás más grande de lo que ya eres, vas a ver. ¡Epa! Y la gente de Malingas. Mi gente. Cruces de Vega, palominos. Felice de sentirme el día en que me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Felice de sentirme el día en que me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Canelo, que me ames, y por lo que la digas, quererte es mi delirio y amarte mi obsesión. Canelo, que me ames, y por lo que la digas, quererte es mi delirio y amarte mi obsesión. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Intensé! Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado, y pueda por siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. ¡Oye, ey, 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 ey! ¡Alberto Ayala! ¡Tatixa Producciones! ¡Ya lo saben! Bendeciré la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. ¡Oye, ey, ey, ey! ¡No se puede! ¡Claro que sí se puede! ¡Vamos a estropear esto! ¡Esos timbales! ¡Esos timbales! ¡Esos buenos! ¡Echole! ¡Esa primera guitarra! ¡Como yo! ¡Con sentimiento! ¡Segundo Melández! ¡Desde la bella tierra de Campo Grande! ¡Claro que sí! ¡Con cariño, con cariño para todos ustedes! ¡Ay, no se puede, no se puede! ¡Ay, no se puede, no se puede! ¡Ay, olvidar lo que se quiere! ¡Ay, olvidar lo que se quiere! ¡Ay, no se puede, no se puede! ¡Esta! ¡Ay, porque un amor que se quiere! ¡Ay, solo con la tumba muere! ¡Ay, solo con la tumba muere! ¡Ay, no se puede, no se puede! ¡Ay, díganle! ¡El maestro Beto Pozo en esa guitarrita que hice! ¡Bueno, maestro! ¡Con cariño, segundo Meléndez! ¡Y suro, jóvenes! ¡Epa! ¡Así se goza, así se goza! ¡Ay, algún día entre soñosos! ¡Ay, algún día entre soñosos! ¡Y entre lágrimas de amor! ¡Y entre lágrimas de amor! ¡Ay, algún día entre soñosos! ¡Vendrás a mí pidiendo amor! ¡Vendrás a mí pidiendo amor! ¡Ay, algún día entre soñosos! ¡Ay, algún día entre soñosos! ¡Ay, cuando hoy ya no exista yo! ¡Este padre! ¡A usted! ¡Segundo Meléndez! ¡Y suro, Popel! ¡Eso! ¡En Censura! ¡Mirá la vida de Don Manuel Paz, Sononura! ¡Y familia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda canción, maestro! Música del pueblo, mi hermano, esa que no pasa de moda. Jamás pasa de moda. Así es. Y pasará de moda. ¡Qué bueno, de verdad! Es un gusto estar aquí, compartiendo escenario con usted, confraterrizando, maestro segundo. Quienes habla, su amigo Jimmy Dick, el pequeño gigante. Tengo a cargo la conducción del programa Muévete Confira TV, donde la gente de Tamo Grande nos ve bastante, les cuento. Sí, 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 así es. La gente de Palominos, la gente de CP14. Una canción que dice... Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente. Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corsé, que agita las ganas. Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer. Si es usted de los hombres, que se ha consagrado a una mujer. Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. Porque para mí basta con solo un perfume, que huele, mujer. Para ser un esclavo, romántico y loco del más bello ser. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. ¡Vamos, maestro! Porque al paso del tiempo jamás yo encontré ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer la que me dio el ser. Por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo y me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo o en señor también. Porque fue una mujer la que me dio el ser. Por eso te bendigo, bendita mujer. ¡Ay, ay, ay! Ustedes ya lo conocen, lo están viendo, lo están escuchando. Él es el gran segundo Meléndez desde la bella tierra de Tambo Grande. Y su grupo, Mels. Así es, muchachos. Mi amigo, que en la vez pasada que hicimos muchas canciones, las han rescatado y las baila la gente. Y qué lindo escuchar como la gente las prefiere. Vamos a hacerle una bailadita. A su salud con Clarito. Previo, previo. Cuando yo estoy, porque estamos en zona cálida. Cuando estamos en la zona alta de Fridito, yo tomo mi cañazo. Sí, sí, sí. Oí de aquí, Clarito, y cuando subo a la parte alta, mi cañacito. ¿Ya? Salud, salud. Un abrazo para toda la gente de Castilla, la gente de Campopolo, Chiclayito, la gente del Indio, la gente de Tacalaco, Sigo Lomeado, La Primavera, El Cercado de Castilla, la gente de San Pedro, San Martín, Santa Rosa, la gente de La Urba, Piura, la gente de San José, Los Algarrobos, Ignacio, todo Piura. Un fuerte abrazo a la gente de Los Olivos, también, por ejemplo. La gente lo ve bastante, ¿ah? Ya saben, a través de Danixa Producciones, estamos en vivo con Segundo Meléndez. Soy de esa guitarra, maestro Beto Pozo. Dicen, cabecilla, maestro. ¡Foyale! ¡Eso! ¡Opa! ¡Zapatelles, zapatelles! ¡Vamos, Beto! ¡Como que no! ¡Claro que todavía puede el hombre! ¡Agua, maestro! Ya ves... Ya ves que amola decía que cogía la prisionera. Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañía. Cantando como cantabas, perdida entre la madresa A orillas de un arroyuelo, llega el foco de un árbol rey No te dejes a decir ya Agobiar por la tristeza No te dejes a decir ya Agobiar por la tristeza, yo cuidaré de que nunca Dejarte lo que apetezca, tendrás el agua más pura De la selva, ya más fresco y al rey Yo llevo en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Y es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tu me imprime esperanza Meta de mis sueños juveniles Eres la ilusión que nos alcanza Eres toda la dueña de mi amor Quiero a Dios que vuelvas algún día Para poner fin a este tornecho Solo tu regreso calmaría Ya que con tu ausencia me lamento Vuelve, 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 vuelve a la amada mija Para así calmarte de sufrir Dice que pena no tengo Porque mis ojos no lloran ¡Ay, ay! Y ahora mi hermano En Bernal, Sechura En Gallero, Borro, Montaño ¡Claro que sí! Y en Sondorío, mi amigo Ewing Galvez, García Y aquí en Castilla, la familia Mendoza, Bobadía Y en... Fuerta Pulache A la asociación Dice que pena no tengo Dice que pena no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila ¡Ay, ay! ¡Ajá! ¡Dalguinquite! ¡Allá va! ¡Allá vamos! No sé cómo vivo yo ¡Ay! No sé cómo vivo yo ¡Ay! Cómo vivo tan alegre Cómo vivo tan alegre El que vive como yo ¡Ay! El que vive como yo ¡Ay! No sé cómo no se muere No sé cómo no se muere ¡Yaré! ¡Ja, ja! ¡Ahora el maestro Beto! ¡Épale! Y con Danixa Producciones Danixa Producciones Exo Flores Allá vamos ¡Va y más allá van! ¡Eso! La dicha solo se hicieron La dicha solo se hicieron Para el que nació feliz Para el que nació feliz Pero yo como infeliz Pero yo como infeliz La dicha de dicha suelo La dicha de dicha suelo Y para George Estudios ¡Ahora vivo yo, Ramírez! No sé dónde me dirá Me dejo que me dirá Mañana por la mañana Mañana por la mañana Donde no sepan de mí ¡Ay! Donde no sepan de mí ¡Ay! Y averigüen de mi vida Y averigüen de mi vida La asociación de cacao y frutales Juan Velasco Alvarado Astrocap ¡Eso! Centro Poblado Puerta Pulache Región Piura ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Y a los amigos de George Studios Grabación profesional De nuestro amigo George Ramírez También muchas gracias Por auspiciar Este trabajo Que va a estar a disposición De todos ustedes A los amigos de Danixa Producciones Aquí para hacer este trabajo Es involucra a muchas personas Que hacen un esfuerzo Para estar unidos Y llevarles un entretenimiento sano Hasta sus hogares Así es, estimado segundo De eso se trata Y qué bueno que usted haya Creído conveniente Formar parte de este proyecto importante Del día de hoy Domingo Un pupurrí de pasacalles Que le hemos puesto Al vaso 2 Previo salud Previo salud Previo salud Previo salud Por supuesto Un saludito para la gente Que nos ve en el Alto Piura También Un abrazo A la gente que nos ve En el Alto Piura La gente que nos va a ver En la parte de Huancabamba La parte de Canchaque La parte De De Collona Un abrazo Un abrazo Esa linda gente Que nos está viendo Por supuesto Para la señora Juana Jaramillo En Tumbes De parte De nuestros amigos Ayala Jaramillo Aquí son los dueños Doble bolos Doble bolos prometido Que nos va a dar Para hoy día Cuidado 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 que Soltero Maduro Uy Dios Se lo dejamos Como dice Que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor Que el dueño Lo mandaron A soplar A Cristian La Candela El como era Inocente Se sopló A la cocinera Hombre Cristian Para que te equivocas Hombre Que paso Cristian Otra vez Parece que esa equivocación Ha sido a propósito Cierto Adri Ajá Ya vienen los versitos Como para entretenernos Pero mientras tanto Señor yo te imploro Ferviente y rendido A ti que eres padre De la humanidad Júgale maestro Eso Así lo bailan mi gente Del Valle de Tampo Grande San Lorenzo Con cariño Las Lomas Cruzeta Palominos CP14 Segundo Galentes Para la pizza Producciones Señor yo te imploro Ferviente y rendido A ti que eres padre De la humanidad Para mi delito Generoso Lido Y para mis penas Más conformidad Para mi delito Generoso Lido Y para mi plena Más conformidad ¡Ey! 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 Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos Debo en silencio mi propio dolor Sin padre, ni madre, sin padre, sin padre, sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos Debo en silencio mi propio dolor Mientras unos viven Mientras unos viven Creando y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras unos viven Creando y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Pobre corazón Entristecido Pobre corazón Entristecido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar ¡Ey! 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 Al decirte adiós Yo me despido Al decirte adiós Yo me despido ¡Ah! Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Entristecido Con el alma Con la vida Con el corazón Entristecido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Oígale Oígale ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Aile en casita! Con segundos Una palomita Una palomita En mi corazón Y eso su nido Nido de ilusión Una palomita En mi corazón Y eso su nido Nido de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le dije abrigo y le dije amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Si tu casa fuera cárcel mi reina Yo me la pasaría ahí en cadena perpetua Lavando la ropa y cocinando y barriendo Así como mi amigo Cristian Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelera Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelera Durante toda la vida De tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera Cuando me encuentro en la calle Agacho la vista al suelo Cuando me encuentro en la calle Agacho la vista al suelo Beso la tierra que pinza Y con eso me consuelo Beso la tierra que pinza Y con eso me consuelo Tres veces fui a la iglesia Tres veces a consultar Tres veces fui a la iglesia Tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura Que contigo me dejas ar Tres veces me dijo el cura Que contigo me dejas ar Eso ¿A usted le pasa esto Que mi amigo Cristian también o no? Uy no 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 vamos por ahí No vamos por ahí No vamos por ahí ¿Cómo que no? O como que puede que sí también O él así Usted sí el maestro Usted es el camino a seguir Ah sí Así parece ¿no? Así me ha dicho Así me ha contado Y bueno yo solo repito Lo que él me dice ¿Conocer uno que apellida Pingo? Parece que sí Parece que sí ¿no? Esos de Bajo Piura Son bien mujeriegos La diferencia es que La gata es soltera todavía No sé No creo no Seguimos Dice cositas como esta En esta tarde de verano Pero parece de invierno Le digo a usted señora Milagros Que pronto seré su yerno Ay 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 Ese verso me lo enseñó Y aquí Pingo Pingo Ah La quiere ser suegra La señora Milagros Ah Fernando Tú le has enseñado ese verso Al maestro según Sí Y hay otro versito que dice Por algo de compositor también Mi estimado A lo mejor le cantamos una canción Bueno Aunque sea pues Nosotros un grupito Popular Sencillo Pobre Podemos grabar la canción De gente de plata Como de usted Claro Hay un versito De una canción que dice Que triste se pone el cielo Cuando deja de llover Así se pone el amigo Pingo Cuando deja de beber Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ajá Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay 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 Yo gozo mejor que el dueño Ay 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 Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Por el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Por el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Ay 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 Eso Dice Tambo grande Allá vamos tambo grande Allá vaca Fáimas Tombo dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Tombo dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay 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 Yo gozo mejor que el dueño Ay 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 Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Por el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Ey 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 Beto dice Ey 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 Las mujeres Las mujeres De Piura Son más bellas Que la luna Las mujeres De mi Piura Son más bellas Que la luna Así las queremos Tanto Que tenemos Más de una Ay 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 Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas Óyale Más de una Dos Tres Ése me ha enseñado Christian Ahora le pegan Xochabamba Darwin Kinder Amigo Un abrazo Xochabamba Yalaca Y en Párez Xo Flores Amigo Allá vamos Qué triste se pone el cielo Cuando deja de llover Qué triste se pone el cielo Cuando deja de llover Así se pone Beto Ayala Cuando deja de beber Así se pone Don Beto Cuando deja de beber Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Intense Fernando Pinto Intense Con cariño para ustedes Segundo Belén Y su grupo Belén Para toda la región Fiura Tamboglante Y todo el valle San Lorenzo Tu panzona y yo panzón Los dos tenemos razón Tu panzona y yo panzón Los dos tenemos razón Yo por tomar mi cerveza Tu por dormir sin Precaución Oh 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 DANIEL Muchas gracias mis amigos Que Dios me los bendiga Hasta otra oportunidad Dios quiera que así sea Muchas gracias Muchísimas gracias Danixa Producciones El maestro Segundo Meléndez Y su grupo Mel Su amigo de siempre El pequeño gigante GVD Gracias Danixa Producciones ¡Gracias!